de la fábrica, bienvenidos a la división de honor juvenil, a la jornada 24, al partido que va a enfrentar al Real Madrid, al juvenil, a frente al Rayo Vallecano, el conjunto de Álvaro Arbeloa, que va a seguir, o que va a buscar, mejor dicho, seguir en lo alto de Loa, para enfrentarse al Rayo Vallecano. Por parte del juvenil, por parte del equipo de Arbeloa, con Diego Piñeiro en portería de derecha e izquierda, David Jiménez, Cacobo, Manu Serrano y Yussi, por delante Chema, escoltado por Manuel Ángel y César Palacios, en la derecha estará Paul Fortuny, a la izquierda estará Geray, actúan con Giorgi, Joan, Nieto, Robles y Álvaro, Iker, Teruel y Becerra en el centro del campo, y arriba Ninte y Sergio. Paul Fenorio, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Muy buenas Javi, buenas tardes madridistas, ¿qué tal? Desde luego. Es un equipo que viene una inercia totalmente ganadora y que vienen jugando muy bien, así que partido difícil, partido importante, porque hay que volver a ganar, hay que recuperar sensaciones, y bueno, pues como siempre, dispuestos a disfrutar del juvenil, no olvidemos un equipo que juega maravillosamente bien y que además tiene la calidad. Me estoy imaginando a Manuel Ángel, a César, a Gonzalo, a Yussi, a Jacobo, a Manu, a todos, ¿no? Desde que pitó el árbitro el final del partido de la Yaudí, que estaban deseándose en Valdebebas, así que hay que ponerle toda la atención, e insisto en el detalle, me encanta Carveló, a menos los dos que han ido con el Castilla, le dé la confianza y repita con los espacios. La incorporación es Yussi, el que lo quiere hacer en solitario, de momento aguanta, quiere meter el centro, acaba despejando finalmente Joan, el balón que vuelve hacia el área, espérate que puede ser buena el disparo de Manuel Ángel, la primera clara, ese balón que se ha ido muy cerquita de la portería defendida por Calado, le dejó Paul el balón atrás, el disparo del... El rayo que no va a querer complicarse directamente, balón lo más lejos posible del área, recupera Yussi y se la queda el Real Madrid, lo va a hacer en solitario avanzando, Yussi intenta el disparo, directamente a las manos de Calado, ataque del lateral, primera llegada por parte de un lateral izquierdo que tiene muy buen recorrido Yussi y tiene además un buen golpeo de balón. Sí, está Jacobo, está César, gente va bien de cabeza y Manuel Ángel en la frontal por si cae alguna. David Jiménez que mete el centro, está bajando ahí a Jacobo, vamos a ver el disparo de Manuel Ángel, tiene que meter la mano Calado, otra volea que no recorre en la Copa del Rey, como la ha enganchado el 8, vamos a verlo repetido, no deja caer el balón y ese disparo, fíjate. Guineano, que ya corría buscando el camino. Esta sí que es buena, Chema, que consigue encontrar a David Jiménez, rasita, a ver si llega al córner, sí, no ha conseguido evitarlo. Pero es cierto que David está apareciendo bastante, están encontrando mucho hueco por el lateral izquierdo del rayo, ahí están dejando bastante espacio. Se incorpora también el ataque Manu Serrano que encuentra a Yussi, Yussi que puede avanzar y a pisar y a Yussi. Llegó el central, pues otra vez, otro córner, otro saque de esquina, otra oportunidad, a balón parado. Sí, celebrando el rayo, en este caso Georgi del carrilero, celebrando con su portero la acción defensiva, fíjate cómo se levanta. Y al final acaban apareciendo espacios, espérate, Yussi que mete el centro, Palacios dentro del área, César. Ojo que sigue el peligro, el balón para Geray, qué bien lo ha hecho Geray, lo tienen a aguantar. Es que es imposible pasar por Eipol, es complicadísimo acabar de superar esa doble línea que tiene. Haciendo un partidazo en Valdebebas y que ha evitado ya dos ocasiones claras del Real Madrid. Qué bien lo hizo César, cómo se dribló dentro del área. Y fíjate ahí Geray, el recorte, deja sentado a Elsa en su empeño, la pared que la quería tirar, se la quedó César Palacios. César que lo va a hacer en solitario, el disparo de César, pero le queda el balón. Ha indicado fuera de juego. Puede ser. Apareció por ahí, por Fortun, pero... Sí, parece que sí, salvo que haya alguien... A ver, está Ninte fuera de imagen, emparejado con David Jiménez y a Ninte no le vemos. Tiene que replegar rápido el Real Madrid. Ojo ahora a la incorporación de Ninte que se va a plantar solo delante. Diego Piñeiro está corriendo para atrás. Yusi Ninte, Salvador Piñeiro. Porque se plantó solo Ninte delante del guardameta del Real Madrid. Tuvo que aparecer ahí la figura de Diego Piñeiro. Gran y única ocasión del Rayo Vallecano en todo el partido. Buena galopada de Ninte, salió muy bien. La verdad que buena asistencia, buen pase de Sergio Alonso y muy bien Diego Piñeiro aguantando. Apareció Paul para quedársela, la cuba a la derecha para Yeray que ensaya el disparo. No, la mano salvadora, se la puede quedar Gonzalo. Cae Gonzalo y el colegiado que indica saque de portería. Ese disparo de Yeray que apareció con la mano de Calado. El rechace le quedó a Gonzalo. Que apareció un jugador de los muchos. Fíjate. Del Rayo Vallecano e impidió. Sí, no sé si viene de rebote o no. Espérate porque la jugada ya se ha renunado el disparo. ¡Qué paradón! ¡Qué mano ha sacado Calado! ¡Qué mano salvadora ha sacado Calado! La jugada sin duda más clara. Esa mano salvadora del guardameta. El saque de esquina. No llegó el remate Gonzalo. El disparo. Esperando el movimiento de sus compañeros. El centro. ¡Bueno! ¡Gonzalo! ¡Gonzalo! Se le fue por encima al 7 madridista. Ahí. La juega César Palacios avanzando. Venga el sentado al jugador de Vallecas. César que filtra el pase. ¡La controla Gonzalo! Sale rápido el guardameta. Que en dos tiempos consigue hacerse con el esférico. Otra llegada del Real Madrid. Buen pase de César Palacios. Buen control también. Aunque se le fue algo largo a Gonzalo. Gonzalo que tira al desmarque. Va a ser él quien reciba el 7. Este Álvaro Gines solo intentó el disparo ahí. No le vio. Yo creo que no le vio. O le tapaban. Había dos jugadores del Rayo con él. Si Gonzalo busca a Álvaro. Es que yo creo que no hay manera. Es que no lo ve. Va a ser Dani Mesonero el encargado de botar ese lanzamiento. Va a buscar el centro hacia el área. El balón que se pasea el remate. Que se va por muy poquito. Estaba llegando al segundo palo. Ahí creo que fue Hugo de Llanos. Sí. Ahí el desmarque al segundo palo. Había que añadirle mucho tiempo a este partido. En el que todavía hay que creer. Hay que confiar en este juvenil. Que lo va a seguir intentándolo hasta el final. La pelota. Para la incorporación de Gonzalo. Puede ser buena. Gonzalo dentro del área. El centro. El balón. Cerr córner. Lo corta todo. Cerr córner. Va a haber otra oportunidad más para hacer gol. Fíjate. Gol. Otra más. Lleva 6, 7, 8 el Rayo. No sé cuántas son. Minuto 99. Va a ser Paul el que mete al centro. Cerradito. Hay que buscar el remate. Llega. Yussi. Gol. 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 Del Real Madrid en el 99. Había que creer hasta el final. El centro de Paul. La llegada de Yussi al segundo palo. Lo estaba mereciendo el Real Madrid. Necesitaba este gol para... El equipo quería levantarse en este partido. Había hecho todo lo posible para lograrlo. Se lo había ganado en el terreno de juego. Era importante para mantener el liderato. Parecía que se ha escapado la victoria. El equipo ha creído. El equipo ha confiado. Incluso cuando fallan las fuerzas. Ha seguido yendo hacia adelante. Y finalmente se hace justicia con este golazo de Yussi para seguir. Que merece seguir en lo alto de la tabla. Partidazo del equipo de Arbeloa. Hemos tenido emoción hasta el final. Y eso desde luego, Paul Tenorio, que nos gusta. Gracias como siempre. A ti un placer. Grandes estos chavales. Que ha vencido 1-0 al Rayo Vallecano. No se vayan porque se quedan ahora con más programación aquí en Real Madrid Televisión. Gracias. Adiós.